En un sistema PUSH, la producción se basa en previsiones de demanda, fabricando productos anticipadamente y empujándolos hacia el inventario. Las características del sistema PUSH incluyen planificación centralizada, maximización de la producción, grandes inventarios y decisiones basadas en previsiones de demanda. Ejemplos del sistema PUSH incluyen la fabricación en masa de bienes de consumo y la producción automotriz, donde se anticipa una demanda constante. Las ventajas del sistema PUSH son las economías de escala, alta utilización de recursos y mejor control sobre la producción. Entre las desventajas del sistema PUSH están el riesgo de exceso de inventario, menor flexibilidad y altos costos de almacenamiento. En un sistema PULH, la producción se inicia en respuesta a la demanda real del cliente, minimizando inventarios y costos de almacenamiento. Las características del sistema PULH incluyen producción basada en demanda real, minimización de inventarios, flujo continuo y empoderamiento descentralizado. Ejemplos del sistema PULH son el justo a tiempo, JIT, en empresas como Toyota y el desarrollo de software bajo metodologías ágiles. Las ventajas del sistema PULH incluyen la reducción de inventarios, mayor flexibilidad y la promoción de la mejora continua en los procesos. Las desventajas del sistema PULH son la dependencia de proveedores, riesgo de desabastecimiento y la necesidad de una planificación precisa. La comparación entre PULH y PULH destaca que el primero es para demandas predecibles y el segundo para demandas variables, enfocándose en minimización de inventarios. La elección entre PULH y PULH depende de las características del producto, la variabilidad de la demanda y los objetivos estratégicos de la organización.